Gran Turismo 7 se va a actualizar este próximo mes con una de sus más grandes y mejores actualizaciones hasta la fecha desde su lanzamiento. Forza Motorsport no se queda atrás y en noviembre nos prometen también una actualización bastante importante que incluye ciertas mejoras de multiplayer, estabilidad y el regreso de un circuito bastante importante. Además, algunas filtraciones acerca de Fortnite apuntan a que muy pronto tendremos una especie de modo enfocado en carreras, algo así como un Mario Kart, pero de Fortnite. Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien gente, comencemos con las noticias más relevantes de esta semana. Lo primero creo yo es lo más grande de ahora, que es la nueva actualización Spec 2 de Gran Turismo 7. Esta actualización va a traer un montón de contenido y actualizaciones dentro del juego que la verdad prometen bastante. Primero que nada tendremos una nueva introducción cinemática al iniciar el juego, lo cual le dará un poco más de dinamismo y vivacidad al juego. Segundo que todo, tenemos 7 autos nuevos para Gran Turismo 7. Entre ellos tenemos el Dodge Charger RT 426 Gemi del 68, el Dodge Challenger SRT Demon del 2018, el Lexus LFA 2010, el Mercedes-Benz 190 E2.5 Evolution 2 del 91, el mismo 400R del 95, y a mi parecer los que más me llamaron la atención, el Porsche 911 GT3 RS 992 del 2022 y el Tesla Model 3 Performance de 2023. Además de todos estos nuevos autos que van a introducir, también tendrán un nuevo circuito llamado Lago Lewis, que contará con tres diferentes modos, la pista larga, la pista corta y el trióvalo. Este nuevo circuito Lago Lewis está pensado para ser únicamente una especie de circuito por la nieve. Se van a agregar tres libros nuevos del menú extra en el café, se agregará una gran cantidad de nuevos desafíos, nuevos eventos de licencia de maestro. Algo importante es que el lugar de reunión se va a convertir en PADOX. PADOX es básicamente una simulación de un estacionamiento, en el cual te vas a poder encontrar con otros jugadores para comunicarte, empezar algunas carreras o simplemente pasar el rato. Exclusivamente en PlayStation 5 tendremos el modo pantalla dividida hasta cuatro jugadores. Esto es bastante importante ya que la competencia, en este caso Forza Motorsport, no tiene ni siquiera la pantalla dividida de dos jugadores. Al modo foto se le van a agregar nuevas opciones de obturación más lentas para hacer una especie de efecto de velocidad más genuino. A estas actualizaciones se le suma la adición de dos nuevas ubicaciones escapes, incluyendo las oficinas de Polyphony Digital en Tokio, que son los desarrolladores de Gran Turismo 7, y una nueva colección de escapes llamada Los Favoritos del Jugador. Y por último, pero no menos importante, se va a añadir un nuevo panel, el cual te va a mostrar el progreso general de tu perfil dentro del juego. Bastante completo, la verdad, y bastante abrumador también, pero muy útil. Esta es una de las actualizaciones más grandes y más completas que se ha lanzado para Gran Turismo 7 prácticamente desde su lanzamiento. E independientemente de si te interesan todos estos aspectos técnicos, todos estos nuevos añadidos de opciones, de nuevos circuitos, o inclusive la nueva pantalla de inicio, todo dices, bueno, no me interesa. Creo que los autos son bastante importantes y vienen una que otra joya. El Lexus LFA, desconozco si no había estado ya desde el inicio, pero va a volver. Y el simple hecho de tener, por ejemplo, el 911 GT3 RS del 2022, o el Tesla Model 3 Performance, creo que son autos que no esperábamos ver tan pronto, pero se agradece bastante que tengamos ya en un juego de carrera. Por su parte, Forza Motorsport no se va a quedar atrás, y es que ya se ha anunciado que en noviembre tendrán la actualización también más importante desde el lanzamiento, teniendo en cuenta que el lanzamiento fue apenas en octubre, entonces no es mucho que esperar. Tendremos mejoras de estabilidad, mejoras de errores dentro de diferentes apartados del juego, mejoras en multijugador que incluyen también estabilidad, o modos de juego, el cómo se va a comportar ahora el multijugador, el gameplay también va a tener algunos ajustes, algunos autos van a tener también algunos pequeños ajustes visuales, pero creo que lo más importante después de eso, es el hecho de que ya nos confirmaron también desde un inicio, que en noviembre íbamos a tener el regreso de un circuito bastante importante, que no está aún en Forza Motorsport, estoy hablando lógicamente de Jazz Marina Circuit, el cual es un circuito que lleva en la saga de Forza, si no me equivoco desde Motorsport 6 o Motorsport 7, en este Forza al menos de lanzamiento estuvo ausente, pero ya nos prometieron que en noviembre este circuito va a regresar, con todo y las nuevas opciones del ciclo dinámico de día y de noche, dentro de Forza Motorsport también recordemos que esta semana tenemos un nuevo auto del pase de autos, el cual es el 2017 Oreca 38 Jackie Chan DC Racing 07, un nombre bastante extraño, pero es un auto nuevo que tenemos en el juego, y recordarles que también estas son las últimas semanas a decir verdad, en las cuales vas a poder conseguir el Acura 2020 Nº 6 ARX05, dentro de las carreras y eventos destacados de la campaña, es decir de la Builders Cup. Ahora pasemos rápidamente a un nuevo tema dentro del mundo de los juegos de carreras, recientemente han saltado bastantes juegos que aluden un poco al dinamismo o a la esencia de Mario Kart, juegos parecidos a Mario Kart pero con diferentes temáticas, como por ejemplo de Disney, de Nickelodeon, un ejemplo más antiguo puede ser Crash Team Racing, o juegos gratuitos para móviles y para consolas, como Kart Rider Drift. El hecho es que parece ser que Fortnite no quiere quedarse atrás con toda esta temática de juegos de carreras. Para los que no lo saben, por si no lo han notado, Fortnite recientemente ha tratado de dejar atrás un poco el hecho de que es un juego Battle Royale, ha empezado a impulsar distintos modos de juego como el original Salvar al Mundo, el modo creativo, el modo Battle Royale e incluso unos que otros por ahí como el modo de impostores. Tal parece ser que ahora van a sacar su nuevo modo de juego de carreras, que está inspirado un poco en lo que vienen siendo juegos como Mario Kart de este estilo. Lo llamativo de todo esto es que se ha filtrado que también asimismo este modo de juego de carreras va a estar inspirado o hecho con ayuda de los mismísimos creadores de Rocket League, lo cual va a hacer que sea aún más interesante para los fans de Rocket League o de Fortnite. Según las filtraciones de NotJulesDev, al parecer los autos que tengas en Rocket League se van a poder usar en este modo de juego de carreras de Fortnite. Este modo de juego de carreras tendrá circuitos inspirados en lugares icónicos del modo de juego Battle Royale, como Pisos Picados, Balsabotín, Albercas Adormecidas, Parque Placentero, entre muchos otros. Todo parece indicar que este nuevo modo de juego podría salir en Fortnite oficialmente a principios de 2024. Me llama bastante la atención y espero que la verdad se logre, porque Fortnite es uno de mis juegos favoritos y los juegos de carreras siempre han estado presentes en mi vida. Así que eso combinaría ambas cosas. En fin, vamos a dejar el video de noticias hasta aquí. Estas son todas las noticias relevantes, al menos que yo me haya dado cuenta. Si ustedes tienen más noticias, déjenlas aquí abajo en los comentarios. Ya se la saben, cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra. ¡Suscríbete!